¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la Copa América 2024, el próximo torneo continental que va a estar disputando Conmebol. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de por qué se va a estar jugando en los Estados Unidos cuando, como todos sabemos, Estados Unidos pertenece a América del Norte y por lo tanto a CONCACAF. ¿Por qué se juega un torneo de Conmebol de América del Sur justamente en otro continente? Y después sí nos vamos a centrar un poco más acerca de los 16 clasificados, cuándo es el sorteo, cuándo son las sedes y todo lo más relevante respecto a este torneo que se va a estar disputando a mediados de junio del próximo año. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su opinión en los comentarios y se suscriban al canal activando la campanita y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. La Copa América es el primer torneo continental y el más importante que se disputa en el fútbol masculino de Conmebol. Un torneo que evidentemente está relacionado con las elecciones de este continente y de esta confederación y que se juega desde el año 1916, siendo conocido como Campeonato Sudamericano hasta el año 67 y como Copa América, la actual denominación, desde el año 1975. Es un torneo que tiene como principales ganadores Argentina y Uruguay con 15 ediciones cada uno, Brasil sigue de cerca con 9 y después tenemos otros ganadores como Paraguay, Chile y Perú con 2 y Colombia y Bolivia con una edición cada uno. Sin embargo, también es bastante común dentro de lo que es el marco de la Copa América que justamente hayan selecciones invitadas, que hayan participado en las distintas ediciones. A lo largo de las distintas Copa América hemos visto como selecciones principalmente de CONCACAF, pero también algunas que vienen del continente asiático han sido invitadas. México, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Jamaica, Haití y selecciones hasta inclusive como Japón o Catar han sido invitadas a las distintas ediciones que se han celebrado de la Copa América. Evidentemente, al ser un torneo de Conmebol, que como todos sabemos es la confederación del fútbol sudamericano, siempre se disputa en territorio sudamericano en algunos de los países de América del Sur y con los países o las selecciones justamente de este continente y se puede llegar a sumar algún que otro invitado. Sin embargo, tuvimos una excepción que fue en el año 2016, un acuerdo entre Conmebol y CONCACAF para celebrar el centenario de este torneo, cortando además con la tradición que se celebre cada cuatro años. Había jugado en el 2015, este torneo se jugó en el año 2016 y fue la única edición hasta este momento que se había disputado fuera de territorio de Conmebol porque se jugó en los Estados Unidos. Sin embargo, como ustedes sabrán, la edición del 2024, ocho años después, también se va a estar jugando en Estados Unidos. ¿Por qué se eligió esa sede? Si como les estoy comentando, nada tiene que ver con Conmebol. La Copa América del año 2024 se va a estar jugando en los Estados Unidos y va a contar con 16 elecciones. 10, evidentemente las 10 elecciones de Conmebol, los países sudamericanos, más 6 invitados que van a provenir de América del Norte y de Centroamérica, CONCACAF, después de lo que fue la eliminatoria que se jugó en la UEFA Nation League. La decisión fue adoptada en el marco de un acuerdo estratégico entre ambas confederaciones que incluye también una competencia femenina de selecciones nacionales y además un nuevo torneo a nivel clubes que va a tener un formato Final Four, o al menos así fue anunciado a principios del año 2023, y que va a tener su primera edición en el año 2024. Esta edición de la Copa América, la número 48, va a tener entre otras sedes designadas a Boston, Nueva York, Philadelphia, Chicago, Orlando, Houston, Los Ángeles, Phoenix, San Francisco y Seattle. Y evidentemente es una edición nuevamente muy interesante porque se van a volver a cruzar varias selecciones de CONCACAF con las selecciones de Conmebol, que evidentemente son las que siempre tienen su cupo asegurado para poder estar en cada una de las ediciones de la Copa América, el máximo torneo continental que tiene esta confederación. Lo importante de esto es que en el día de la fecha, que seguramente voy a estar subiendo el video, se va a estar celebrando el sorteo de esta Copa América, que si mal no recuerdo va a ser en Miami, en los Estados Unidos, donde vamos a conocer finalmente cuáles son los grupos, porque cuál va a ser el formato de esta Copa América. Bueno, al ser 16 selecciones, lo que se va a hacer son 4 grupos de 4 selecciones cada una, donde los 2 mejores de cada grupo avancen a la cuarta final, y así evidentemente se empiezan a cruzar hasta llegar a la final. Ya se han conformado los bombos, que se hicieron en base a cómo quedó el ranking FIFA. Tenemos bombo 1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4. En el bombo número 1 tenemos a la Argentina, que es la vigente campeona y además la número 1 del ranking FIFA. Tenemos a Brasil, tenemos a México y tenemos a Estados Unidos. Interesante, 2 de Comebol y 2 de CONCACAF, que van a ser cabeza de grupo cada una de estas. En el bombo número 2 tenemos a Uruguay, a Colombia, a Ecuador y a Perú. Realmente tenemos selecciones muy complicadas. Perú evidentemente es la que peor presente tiene, pero Uruguay, Colombia y Ecuador, en cualquiera de los grupos que caiga, ya sea con Argentina, con Brasil, por ejemplo, puede llegar a ser bastante complicada para el resto. En el bombo número 3 nos encontramos con Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay. También tenemos algunas selecciones interesantes. Venezuela en un gran momento, Panamá también, y habrá que ver cuál termina cayendo en cada uno de los grupos. Y finalmente tenemos el bombo número 4, que evidentemente es el más débil, pero tiene una cuestión muy interesante que todavía se debe resolver. En el bombo número 4 tenemos a Jamaica, tenemos a Bolivia, probablemente la peor selección de Comebol, y tenemos a CONCACAF 5 y a CONCACAF 6. ¿Qué significan estos dos cupos? Bueno, lo que ocurre es que en CONCACAF ya se han determinado los 4 primeros cupos, que son los que avanzaron a las semifinales de la CONCACAF Nation League, pero nos falta determinar cuáles van a ser de los 4 perdedores en los cuartos de final, los dos que se van a quedar con los cupos restantes. Por eso se van a tener que enfrentar Honduras frente a Costa Rica y Canadá frente a Trinidad y Tobago. Lo que ocurre es que este repechaje recién se va a estar haciendo el 23 de marzo del año 2024. Es decir, faltan de más de 3 meses todavía para conocer esos dos equipos restantes. Por lo cual, tranquilamente podría estar o Honduras o Costa Rica, o Canadá y Trinidad y Tobago. La lógica, entiendo yo en este marco, es que Canadá le gana a Trinidad y Tobago, y entre Costa Rica y Honduras la verdad que está bastante parejo, ahí sí no sé qué podría llegar a ser. Evidentemente pueden llegar a quedar grupos muy interesantes, pensando en un hipotético grupo de la muerte, un Argentina, Uruguay, Chile, y quizás sumándole a una Canadá, por ejemplo, que logre clasificar, sería un grupo realmente muy complicado. Pero veremos, evidentemente, a partir de eso, qué termina ocurriendo. La idea seguramente sea cubrir un poco lo que va a ser el sorteo, así que a partir de hoy mismo, cuando ya tengamos los bombos armados, analizar un poco cada uno de los grupos, cuáles fueron los grandes ganadores, cuáles fueron los grandes perdedores, y evidentemente hacer un análisis, y hasta inclusive, todavía falta bastante, una breve predicción de cuáles podrían ser los eventuales 8 clasificados a los cuartos de final de esa Copa América 2024. Vale la pena aclarar también que ya están sorteados en cada uno de los grupos cuál va a ser el cabeza de serie. Argentina va a ser el cabeza de serie del grupo A, México va a ser el cabeza de serie del grupo B, Estados Unidos el cabeza de serie del grupo C, y Brasil finalmente el cabeza de serie del grupo D. Ya distribuido esto, solamente faltaría determinar las tres selecciones restantes que van a salir de los otros tres bombos. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video y este breve análisis y resumen de lo que se viene en esta Copa América. Evidentemente, más tarde cuando se haga el sorteo, la idea, como les digo, es cubrirlo, así que seguramente, apenas termine, se suba un video hablando de lo que fue el sorteo y cómo han quedado cada uno de los grupos, y no mucho más para decir. Les mando un saludo grande a todos, y nos estamos viendo mañana en un próximo video. O mejor dicho, en un rato con el video del sorteo.